Bueno, les quiero mandar un beso enorme a todos los lectores de Ballet & Dance, la revista que nos acompaña a todos los bailarines y coreógrafas desde siempre. Quiero pedirles al que quiera venir a ver La Cicatriz, estamos los miércoles de septiembre a las 21 horas en el Alpón de Guevara, que es una obra de danza teatro sobre la violencia de género, así que los esperamos a todos.